Conquista Cyborg Yo no conozco a ningún terrorista ¿Yo para qué necesitaría el plutonio? El Dr. Elliot Davros fue condenado a seis años de prisión El jurado lo declaró culpable del cargo de homicidio involuntario por la muerte de su asistente, Jackie Simmons El Dr. Davros era elegible para libertad condicional en tres años En las noticias internacionales, Margaret Thatcher fue elegida como primer ministro de Gran Bretaña Ella es la primer mujer en ocupar este puesto ¿Cuánto nos falta? Creo que estamos aquí, pero este pueblo no está en el mapa ¿Para qué son los corazones? ¿El mapa es viejo? Tiene un par de años Bueno, no es muy nuevo ¿Cuánto falta? Cuatro horas KJ, no nos entretengas No me gusta correr, ¿de acuerdo? Tienes que acelerar ¿En serio? Es una máquina Once mujeres, fuertemente armadas Una está en la barra Las otras están atrás Diecisiete once, fue comprometido ¿Con quién estás hablando, loco? Quince cero dos, confirmado Favor de esperar las instrucciones Espera un momento ¿Con quién estás hablando? ¿Cuál es la situación? Estas motociclistas acabaron con la unidad 1711 ¿Pero es la unidad 1711 o es Whiteville? Whiteville 1720, ¿fue comprometido? No lo sé Sí, está muerto ¿Acaso fuimos comprometidos? No creo eso Deja que se vaya Voy a contener la situación De acuerdo, Jackie Manda unos archivos por si acaso Está bien, no sé por qué te hago caso Pero está bien Unidad 1502, les informamos Los agresores pueden irse Repito, unidades, retírense Confirmado Por favor No queremos problemas Por favor, váyanse No, 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 no ¿Quién te dijo que dijeras eso? ¿Quién te dijo que dijeras eso? Voltea para acá ¿Tienes un micrófono? Por favor No queremos problemas Son robots Son unos malditos robots Estamos rodeadas de cyborgs